Egin cuenta con uno de los museos municipales más grandes de España, con 2.160 metros cuadrados en un edificio con una arquitectura moderna y que ha mantenido la esencia exterior del casco histórico. Y es una visita que es imprescindible pero que recomiendo que siempre la hagan con guía, porque en algo que es un patrimonio tan espectacular te tienen que explicar qué es lo que hay y qué es lo que estás viendo, porque a veces pasas y no te das cuenta qué es lo que hay. Esa es una visita especial, ahí van dos horas de visita y bien explicada. La Semana Santa de Egin, declarada de interés turístico internacional, ocupa la mayoría de este espacio con las imágenes, grupos escultóricos y detalles de sus dos vertientes, las procesiones y las tamboradas, mientras que el resto del museo alberga las más importantes piezas arqueológicas y etnográficas encontradas en la ciudad, obras pictóricas y otras colecciones temáticas permanentes y temporales. Nosotros ahora estamos trabajando con una marca, Egin dos patrimonios, uno cultural que es los toques de tambor, la tamborada, que además tenemos dentro de Egin dos destinos, no solo Egin como el núcleo consolidado, como lo que se conoce, sino una pedanía, la pedanía de Agramón, una de las pedanías que está en ese corredor que nos lleva de Minatera a las minas, y hablaremos de él, pues ahí también se toca el tambor de manera diferenciada y yo creo que es muy importante que eso se conozca. O sea, tenemos dos patrimonios, igual que tenemos denominaciones de origen en común con las zonas del entorno, también nuestros patrimonios es en común. La Semana Santa, que es de interés turístico internacional, no es solo la Semana Santa, la Semana Santa y su tamborada, ese interés como fiesta de interés turístico internacional, pero la tamborada, a secas, solo, junto con el resto de los pueblos del tambor, en 2018 se declaró patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es que Egin es una de esas ciudades que todos conocemos como referencia, pero que no conocemos en profundidad. A muy poca distancia de la provincia de Alicante, este verano Egin ha preparado una estrategia de turismo de proximidad basada en la cultura, la gastronomía, el descubrimiento de parajes y experiencias y sus dos patrimonios de la humanidad, la tamborada y las pinturas rupestres del abrigo grande de Minateda.